Bueno mi gente, como todo lo bueno tiene su final, hemos llegado al final del especial de hoy de Explosión TV y salud al natural. Jeiza. Súper emocionada Josué, de verdad súper agradecida con todas las personas que nos visitaron hoy y nos escuchan. Emocionada compartir con mi familia, compartir con vendedores, súper agradecida con mi equipo de trabajo, con un grupo de niños que auspicio y de verdad que agradecida con la maestra que de verdad nos trajo hasta aquí. Un día súper feliz, un día súper feliz y no dejen de sintonizarnos por WPRA los miércoles a las 5 de la tarde. Eso es así mi gente, queremos agradecer, unirme al agradecimiento de Jeiza, también aquí a Alborac, a los muchachos suplidores que tuvieron con nosotros, a todos los que estuvieron con nosotros hoy y a usted en su casita por siempre apoyarnos. Y esto es gracias a Natu Centro, Natu Centro de Salud, salud en Natu Centro. Vamos a pasar allá con Gilbert y con Frances. Eso es así, un programa espectacular. Oye, la comida estuvo de show. La comida y no tan solo todos esos detalles en este salón tan espectacular, sino celebrar el trabajo de Jeiza, una mujer emprendedora, muy trabajadora, que ha sacado adelante un negocio, madre, esposa y de verdad una mujer que debemos admirar. Así que muchas felicidades para Jeiza, que sea muchísimos años más de tu programa Salud al Natural. Oye, un año que se fue pero a la milla. Estamos hablando de que se fue volando. Así que usted definitivamente no deje que el tiempo pase, aproveche y pásela bien con su familia, con sus amistades y siga viendo el programa, que de verdad, gracias a su respaldo es que estamos aquí. Así es, Gilbert. También queremos aprovechar para recordarle que nos puede seguir en todas las plataformas sociales de Facebook, Instagram y TikTok como Explosión TV. Eso es así. No tenemos tiempo para más, pero la semana que viene a esta misma hora, 11 de la mañana, sábado, otro programa más de Explosión TV. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!